Y muchas gracias por habernos invitado con Parraón, con Parraón, duro que listo, para la boca de ustedes que nos acompaña Pido que cuando me mueran, no me lloren por favor Y que la banda del grullo, me toquen esta canción Amigos y familiares, cántenmela por favor Y me sigan con canciones, para llegar al panteón Veinte mujeres hermosas, al panteón van a llegar Todas vestidas de negro, el cajón van a rodar Una lloran de tristeza, otra su dolor sincero Y otra si no me equivoco, le están llorando al dinero Cuando me estén sepultando, no me tengan compasión Cantenme puño de tierra, esa es mi mera canción Mi limoncito querido, es un bonito lugar A las mujeres bonitas, ya dirás de Culiacán Yo soy el amigo heredio, soy de puro corazón Y antes que a mí me sepulten, me cantarán mi canción Una lloran de tristeza, otra su dolor sincero Y otra si no me equivoco, le están llorando al dinero retrabolló al dinero Muchas gracias